Pese a los pocos medios que se tienen, a la poca autonomía que tienen los centros para innovar, tenemos una ley que aunque en teoría deja autonomía y deja libertad a los centros después, la cantidad de restricciones que hace, hace que la ley en la práctica sea muy poco abierta. Las posibilidades que tienen los centros para adaptar currículum, para trabajar según un ideario, etc., es muy, muy, muy pequeñito. Y es lo que he dicho antes, los medios, los medios son cortos tanto en inversión como en profesorado. Hay alumnos con dificultades que se les da una respuesta muy interna. Cuando hablo de medios no estoy hablando de que se le dé un portátil a cada alumno, ni que a eso puede estar bien, pero realmente lo que estamos dentro entendemos que lo que hay que hacer es atender a las dificultades. Es responsabilizar exclusivamente al profesorado de los suspensos que haya. Es verdad que como profesionales hay profesionales buenos, profesionales malos, profesionales que hacen las cosas mejor, profesionales que hacen las cosas peor. No somos un cuerpo especial, ¿de acuerdo? O sea, que como en todos los sitios ya hay gente que se tiene que someter a evaluaciones externas y justificar por qué suspende más o suspende menos. Yo creo que eso en principio como ciudadanos sería bueno que nos acostumbráramos a exigirlo. El tema está en si toda la responsabilidad de esos suspensos recae sobre el profesorado de los profesores. Entonces cuando un centro tiene malos resultados en las pruebas PISA, por ejemplo, o en general en las evaluaciones externas, hay que hacer un plan de mejora. Claro, la cuestión es si ese plan de mejora o si esos alumnos han conseguido esos resultados por responsabilidad exclusiva del profesorado o hay que tener otras cosas en cuenta. El nivel de las familias que acuden al centro, el nivel socioeconómico de la familia, es importante. Se hacen medidas compensatorias con esos alumnos. No hay medios para decir que cuando un centro o un profesor tiene malos resultados, había que sentar a muchas partes para hacer una evaluación completa, no solo el profesorado. El profesorado, el claustro, a la atención educativa, a los medios que se tienen, ese centro cuenta con todos los medios que debería tener por el perfil de alumnos que tiene o porque si no los tiene, el profesorado no puede hacer más. Cuenta con lo que cuenta. Insisto, he empezado por ahí, que somos profesionales que estamos de cara al público, de cara a unos alumnos y que tenemos que ser sometidos a evaluación, por supuesto, y que tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero exclusiva no.